y por buenos días buenos días bienvenidos nuevamente a juicio a la noticia caiga quien caiga a través de net noticias y por supuesto también a través de caiga quien caiga cqc tv que vamos a estar hoy mañana yo les había dicho que el domingo no iba a estar hoy mañana les habla ángel monagas y como siempre mi twitter mi instagram arroba ángel monagas todo pegado y estaremos bajo la dirección de arturo enríquez a través de net noticias saludos a toda la colonia venezolana que nos sintoniza donde quiera que ella se encuentre incluido dentro de venezuela dentro de venezuela muchas informaciones el día de hoy sábado como siempre hacemos este programa los fines de semana juicio a la noticia vamos a hacer un poco pues el juicio a la noticia saludando pues como siempre a toda la gente que nos acompaña le recuerdo mi whatsapp 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 mi correo angon 12 arroba gmail.com se les agradece las colaboraciones los que puedan colaborar a través de mi cuenta paypal.me paypal.me es las o raya caiga quien caiga bien mis amigos comenzamos el programa de hoy fíjese que a esta hora de la mañana del sábado 6 de febrero todavía no no hay impresos por lo menos no hay impresos conocidos yo no dudo que ya hayan salido algunos pero por lo menos no están en los portales sin embargo vamos a leer las noticias de los portales que yo considero que siempre son más frescas que las noticias normales saludos nuevamente las bendiciones del padre celestial recaigan sobre todos y cada uno saludos cósmicos donde quiera que estén y que la fuerza los acompañe hoy y mañana hoy y mañana y siempre bueno vamos a comenzar como usualmente lo hacemos con el diario el nacional el nacional si tiene su versión pdf pero yo prefiero salir con la versión del portal está más actualizada el guaidó a raíz de lo que dijo la inefable iris varela le responde creo que también otros lo dijeron saben dónde encontrarnos lo que respondió guaidó a las amenazas del régimen por cierto yo lo dije después de iris varela dije bueno pero si ustedes saben dónde está bueno a mí me parece que hay como un jueguito el bueno y el malo me parece porque como lo que nos ha demostrado la historia es que los hijos de chávez cuando dicen algo lo hace claro en este caso yo no he escuchado supuestamente diosdado lo dijo pero no no he escuchado eso los hijos de chávez digo yo maduro diosdado por supuesto churio tarek etcétera no estaré que la es a mí el otro no el otro no el otro chávez no lo quería el que fiscal si chávez estuviera vivo no fuera fiscal entonces bueno el nacional abre con ese titular el su portal régimen habilitó playas y parques en carnavales no sé yo entiendo el factor turismo el problema es que aquí no se cumplen las normas de bioseguridad ya yo veo los parrandones en la guaira en vargas ya yo veo los parrandones en margarita en los callos en el en las propias ciudades los sitios de los enchufados los que nunca cierran los que no le llaman la atención hasta el amanecer empezando una cadena de restaurantes que tiene uno que le cantaba mucho a chávez ya yo veo eso ya yo veo eso dos detenidos en caso del asesinato del presentador ecuatoriano esta es una noticia por supuesto de ecuador elecciones en ecuador cómo se puede reconstruir la endeudada economía del ecuador ordenaron liberar a otras dos venezolanas retenidas en trinidad y tobago celebramos eso que trinidad y tobago está entrando por los caminos homicidio intento de golpe de estado el señor jose brito diputado tapa amarilla bueno señores el país pues pide pronunciamientos yo creo que no se los han dado a la gente y creo que no se los van a dar es decir la gente sigue en espera en función de stand by y yo creo que tanto el discurso del señor guaidó como el discurso del régimen no satisface las expectativas de la gente seguimos acá con los titulares de últimas noticias si a contrata mercenario por cinco mil dólares para volarse desde la asamblea nacional sigue este hombre dios mío la cabezota la calvicie como que lo está volviendo loco yo no sé de dónde saca tanta película será que le está trabajando para netflix para plan video para alguna cosa de esta digo yo o disney channel porque yo no sé de dónde se imagina usted sabe que son cinco mil dólares para un mercenario volar la sede de un parlamento es que no ni las piensa pues el señor jorge rodríguez entonces mañana se le ocurre otra película y tenemos 21 años de película ustedes se acuerdan todos los atentados que mencionaba el señor chávez era un atentado tras otro y me recuerdo que los que agarraron en la hacienda de actari como 100 colombianitos después los regresaron porque los regresaron todavía eso está ahí todavía nadie ha dado explicaciones de esa situación y dónde estaban los los que mostró una vez chávez unos fusiles donde estaban los imputados bueno este va por el mismo camino le va a crecer la ya le está creciendo la nariz como pinocho no haya no haya que mentirar y el problema es que nadie le cree nadie le cree los cuentos de la cripta de jorge rodríguez ex gerente de pedevesa fueron condenados a cinco años de prisión no pensábamos que iba a pasar lo contrario con esta injusta injusticia que tenemos en venezuela comisión especial de la asamblea nacional consignará consignará pruebas sobre los delitos de guaidó bla bla y palabra y palabra y palabra como han tardado ahora este que ustedes ven acá fíjense quiero recordar un poco agradeciendo a toda la gente de net noticias brito este brito era manito derecha estaba cerquita a un ladito de guaidó estaba ahí en el en el petit comité él y los otros que después se fueron y bernabé ni les digo no pero si yo siempre digo que hay como que hay un negocio no redondo sino rondondo entre bernabé y henry ramos yo nunca los evito separado el día el portal el pitazo punto net señala esto mire claves nueve datos sobre la forma como opera la banda del coqui el coqui manda acá aquí no manda maduro que no manda dios dado que no manda el ministro de la defensa el ministro de la defensa aquí no manda aquí manda es el coqui y el líder aquí es el coqui y en esta parte del oeste de caracas es el coqui el coqui digital aumenta las tarifas de sus planes tras el mantenimiento de su plataforma todas las plataformas de las digital movilnet bueno movilnet no perdón movilnet no sabemos todavía está en el limbo porque ahora dice carlos es el link él no es dueño de eso y si lo es tampoco lo va a decir ni bobo que va a ser moviletar todos aumentaron por una razón elemental y simple el dólar ya vale dos millones de bolívares entonces tiene que aumentar el doble y a veces la gente no lo entiende o no lo comprende bueno de esto nos está informando pues el pitazo 5 años de cárcel para 12 gerentes de PDVSA yaracuy jefe de servicio pediátrico del hospital rangel denuncia que no cuentan con médicos pediatras en el táchira dice el pitazo habitantes del paradero viven entre pisos y paredes familias denuncian traslados de seis presos de policía sucre seguidores de bernabé gutiérrez intentaron atacar sede de acción democrática que yo sepa no fue que intentaron la tomaron esa es la información que yo tengo que más vi hasta un vídeo por allí de ellos no a ver si lo rescato de todas de todas maneras se están peleando por una botella vacía y yo no yo no tengo esos cuentos esa de ad el partido de las masas eso murió señores ese ad con jerry ramos murió tendrá que venir un ad renovado de juventudes formadas preparadas pero esa de ella es no histórico sino histérico le repito lo que han venido diciendo los últimos instrumentos de consulta encuestas si metemos a todos los partidos unidos juntos no sacan el 10 por ciento por eso es que yo en la columna de esta semana le digo al señor guaidó el problema no es de unidad el problema es que perdieron guaidó perdiste el respaldo popular ya la gente no te sigue de ser un hombre que convocaba multitudes ya no lo eres igual a de igual los partidos ya no es un problema ni siquiera de unidad como rescatar esa credibilidad el pueblo venezolano es noble y si hay un esfuerzo serio sostenido sincero la gente sigue pero en el caso de guaidó pana entramos al tercer año y nanay nanay que más quiere que más le quieren pedir ustedes a la gente y la gente los va a seguir apoyando el problema es que ninguno de ustedes de la mesa de la unidad y del g4 sufre y padece lo que padecemos los mortales acá en venezuela ni están cerca ni están cerca y estoy seguro que la mayoría a medida que la comisión esa de la asamblea de la tapa amarilla electa al 6 saque la lista mira patica paquete tengo la mayoría se va a ir pero la mayoría de los venezolanos no tienen como irse de venezuela es muy costoso riesgoso la xenofobia además de américa del sur donde el interinato muy poco ha hecho mire lo que ha pasado en perú en chile en ecuador les han sacado el ejército fede agro está comprometida a la continuidad de la producción nacional portuguesa vecinos de guanarito denuncian desbordamiento de cloacas y proliferación sabe que en estos días yo hablaba con mi suegra y de verdad como como nos cambió la vida a los venezolanos yo pasé mi juventud digo yo más allá de mi juventud hasta los 25 años calculo yo no había ganado chávez por supuesto que nadie usaba tanque de agua en su casa tu abrir el chorro y tenía agua las 24 horas del día cuando la electricidad se iba media hora a la media hora estaba el tipo ahí de la electricidad eso sí también los de la electricidad también te cobraban y si no pagaba te cortaba y hasta los del agua si no pagaba te cortaban y uno compraba un ladrón así le llaman al al tubo y uno se lo colocaba donde iba el medidor y mientras uno resolvía buscaba las cuatro lochas para ir a pagar el agua como nos cambió la vida en venezuela ahora nadie tiene agua usted hace una foto aérea de venezuela y lo que ve son cosas azules rojas negras los tanques que como nos cambió la vida seguimos con las noticias vámonos para carabobo vámonos para carabobo el carabobeño resalta también las palabras de guaidó amenazas del oficialismo no detendrán dice aquí él no detendrán la lucha para recuperar la democracia cual lucha guaidó yo quiero que me explique cuál lucha en estos dos años yo quisiera preguntar la guaidó por supuesto él con nosotros no va a hablar porque él tiene su círculo de periodistas y de medios que ellos financian y que le dicen a él qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas los críticos no nos dan chance y yo le quisiera preguntar en estos dos años el pueblo venezolano está mejor o está peor voy a seguir haciendo esta pregunta per secula seculorum el pueblo venezolano en dos años que hiciste guaidó estamos más cerca de la libertad o estamos más lejos de la libertad en estos dos años guaidó la gente lo voy a circuncribir a esto come más o come menos o come mejor tiene más salud cual lucha cual lucha será una una lucha de sombras y a mí no yo no dudo que haya un jueguito entre miren si este señor le hiciera daño real a la dictadura ya lo hubieran detenido a lo mejor en cualquier momento lo detienen para allá pasar para cambiarlo pero si les hiciera daño ya los hubieran detenido este señor que convocaba multitudes ya no llena el confesionario de una iglesia y vean la foto real de ahora convocó una marcha la salida no es una marcha guaidó la salida no es una marcha salgan ustedes a marchar yo quiero ver a todos los diputados porque ya no veo ninguno o será que se fueron yo quiero ver a Freddy Guevara todos esos al lado tuyo y que salgan a marchar que salgan a recuperar la la sede de la asamblea nacional a mí me da risa la lucha no detendrán la lucha cual lucha cual lucha es lamentable y se lo digo a los venezolanos que están en el exterior ustedes tienen que ser más crítico porque hay muchos que dicen no porque este primero hay que salir de maduro no 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 así decíamos con carlos andrés y nos llegó chávez yo no voy a cambiar un corrupto por otro gobierno corrupto no señor ya después que nos hemos esperado tanto tenemos derecho a un mejor gobierno señala también el carabobeño que carabobo registró 20 contagios por kobe en las últimas 24 horas profesores de periodismo cuando las comunidades gritan deben ser escuchadas y como gritan las comunidades reportaje de pro da vinci ganó premio del centro internacional para periodistas puros premios se vuelven los portales a veces traslado a fundación joven para situación de calle en la isabelica en valencia artista callejero muere baleado por un policía y genera violencia violentas protestas en chile son algunas de las notas que aparecen en el portal el carabobeño el universal el universal miren el universal sale con el pajarito era manito derecha de guaidó cuando nosotros le decíamos y lo advertíamos y esto fue el primero que dio el salto patica paquete tengo él dice que encontró pruebas de supuestos delitos cometidos por guaidó yo no yo no soy defensor de guaidó pero cuántos delitos has cometido tú en cuántos estás metido tú porque la comisión de contraloría el informe tarda tanto y que a veces uno se pregunta cosas de los diputados que uno no entiende bueno el universal pues incluso esta página la montó no ha renovado página en bastantes horas el universal creo que tiene más de 12 horas el sur ya fue la entidad con el mayor número de casos este viernes y datos o reseñados por la agencia de noticias reuters revelan que los futuros del crudo brent conquista conquistaban 12 centavos en la onu dice el índice mundial de precios de los alimentos es el más alto desde 2014 se las notas que aparecen en el universal aquí aparece una interesante no tocando la aparición la película del niñito tremendo se acuerdan son renuncia al sindicato de actores de cine mi pobre angelito ahí apareció don alto así que el universal trae muy poco que leer vamos con la nación quema de basura contamina a tarifa eso es moda en muchas partes en el zulia también en maracaibo cerca donde yo vivo queman basura el propio y mao tienen una estación ellos le llaman una estación de cambio algo así donde depositan la basura y se la llevan para otro lado por su entrega a los niños muchos lloran al doctor carlos colmenares estos son los verdaderos héroes de blanco los médicos venezolanos y que por cierto nicolás no les haces un honor a estos médicos no a los cubaniche ni a los comunitarios con todo respeto a los médicos venezolanos formados en universidades públicas nacionales rodríguez acusa a colombia de estar detrás de supuesto ataque contra la asamblea nacional la película de jorge autobuses en venezuela sobre ruedas ante la falta de ah bueno autobuses en venezuela son casas de cambio sobre ruedas ante la falta de efectivo tengo el dólar a tanto porque ellos tienen su propia equivalencia del dólar la próxima flexibilización se extenderá hasta el 17 de febrero por celebración del carnaval un mototaxista lesionado deja accidente de tránsito en ureña señala la nación desmantelada la banda en las margaritas de tarifa peligrosa banda de atracadores y violadores piden ayuda para bomberos contagiados de kobe 19 en colón del táchira muy cerca del estado sublia cerquita de la fría y de catatumbo del municipio hay que tomarse la epidemia la epidemia en serio aquí están algunos de los remedios caseros se gestiona bonos simón rodríguez para los educadores siguen los educadores esperando ese bono el bono venir más cruce irregular de migrantes en frontera bolivia chile porque porque a través de bolivia se llega más fácil a chile hay más amabilidad mientras que por vía de perú es un peligro entonces que está pasando allí les informo que usted de repente agarra un bus que vende un pasaje hasta chile son ocho o diez días de travesía y el bus le cubre la comida el hospedaje pero cuando van a llegar a chile si no pueden entrar evidentemente los buses si pasan días y ellos no logran sencillamente se venció lo que usted pagó y entonces allí comienza el verdadero el verdadero sufrimiento para los que compraron ese pasaje algunos buses pasan por la frontera me dicen de bolivia pasa mucho más fácil alcalde y trabajadores en táchira en san cristóbal siguen sin acuerdo son algunas de las notas de la nación del táchira el reporte confidencial de margarita dice continúa ruta bicentenario en nueva esparta continúan fallas en el servicio eléctrico en nueva esparta que será de la vida del protector que parece que es el destructor de margarita gobernador del estado sucre acusó a rectora de la destrucción de la udo supuestamente con este tema de la de la udo el gobierno no reconoce que envió los grupos violentos a destruir las universidades nacionales y en el tema de la electricidad en nueva esparta mejora un día y se daña 5 familias denuncian traslado de seis presos de policía de sucre a vista hermosa continúan abiertas las inscripciones del diplomado de historia de nueva esparta bueno algunas de las notas del reporte confidencial colapso en la tubería matriz de taguaza obliga a suspender bombeo hacia guarenas guatiles guarenas guatiles seguirá sin agua que me quemo vanesco establece depósito mínimo mínimo de 100 dólares para sus cuentas en dólares bueno lara entre los estados con más contagios en las últimas 24 horas no está actualizado porque fue zulia dice alexa que lo quieren utilizar para derrocar a maduro bueno algunas de las notas de reporte confidencia confidencial el diario 2001 2001 tiene esta nota venezuela cierra la semana con 456 nuevos casos señala también bueno la declaración de rodríguez asegura que diputados venezolanos y colombianos están interesados en investigar a iván duque tiene una campaña contra iván duque bueno dejen tranquilo el que está tranquilo condenan a cinco años de prisión a exgerente de pdv esa portuguesa tendrá sistema electrónico de distribución de gas en venezuela cierra la semana con 456 nuevos casos también señala el 2001 hombre es asesinado dentro de una finca en monagas hayan cadáver de la segunda víctima por mar de leva en puerto cabello bien feo estuvo eso por cierto fiscalía de apure acusó formalmente a menor de edad por trata de adolescentes está de moda y en materia de chisme dicen los obama preparan 6 nuevas películas y series para netflix bueno esa es la farándula holga tañón lanza una versión de su éxito como olvidar y disney suspende su tradicional desfile de gala del super bowl y murió este señor este actor christopher plume el protagonista de el sonido de la música y también él apareció lo que son cincuentones en la novicia rebelde alejandra guzmán regresa a sus raíces y enseña su lado oscuro y tiene bastante lado lado oscuro alejandra guzmán es tal cual digital aparece acá a la crisis de gas doméstico embarga no la frena ni el pago en dólares tampoco en venezuela aquí en el sur ya la empresa regina vende las bombas las bombonas en dólares y no pasa nada señor no pasa nada guaidó espera que decisión de panamá sea solo un cambio de forma en el apoyo de su gestión no me huele bien lo de panamá no me huele bien y creo que vienen situaciones más difíciles para de no reconocimiento al interinato es lo que uno presume pero esperaremos los acontecimientos y los hechos jose brito sigue fiel al libreto del chavismo y acusa guaidó de traición a la patria yo no voy a defender a guaidó pero si guaidó es traidor a la patria este no se queda atrás creo que este va adelante en la carrera bueno son algunas de las notas de tal cual digital ahí está nuestra columna del día de ayer que caiga quien caiga el problema no es la unión europea sino la falta de respaldo señor guaidó versión final del diario plural del zulia oye aquí está mi columna por cierto también en versión final no es la unión europea sino el apoyo popular pero vamos a ver qué dice el front principal de la página zulia encabeza balance de covid con 120 contagios y un fallecido cabo verde niega a lexat condición diplomática e inmunidad el gobierno habilitó playas y parques en carnavales venezuela entrega un segundo informe a la fiscalía y bueno son algunas de las notas de el diario versión final senadores estadounidenses proponen limitar el escudo de responsabilidad para las plataformas de r r c s s s esto es la manera en que las plataformas también informan o se comunican no algo así tengo entendido yo este era un busca escapar de la sombra de bitcoin con el lanzamiento de futuros de cm vamos a leer un poco esta noticia para aclarar porque de repente yo meto la pata acá la llamada ley 6 stage la legislación marcaría el último esfuerzo para hacer que las empresas de medios sociales estadounidenses como twitter incorporación y facebook incorporación y google de alfabet incorporación sean más responsables de permitir el acoso cibernético el acoso selectivo y la discriminación en sus plataformas tres senadores demócratas de eeuu presentaron un proyecto de ley que limitaría la sección 230 una ley que protege a las empresas en línea de la responsabilidad sobre el contenido publicado por los usuarios y las hace más responsables cuando las publicaciones resultan en daño bueno pero en una este es un tema difícil duro porque hasta qué punto en las redes yo debo limitar o las empresas deben limitar a los usuarios o sea es una situación difícil tecnológicamente además muy difícil pero además cuál es la naturaleza de las redes que la gente se exprese y yo digo que los usuarios son bueno cuando saben que alguien dice puras malas palabras puras ofensas no ve no verlo más bueno hay un tema en discusión bien fuerte acerca de la libertad de expresión y de todo esto viene a raíz también de la situación con donald trump y etcétera dice aquí necesitamos pedir más a las grandes empresas de la tecnología no menos bueno ese tema se va a seguir discutiendo en los estados unidos acerca de la responsabilidad de lo que se publica el diario el diario el diario perdón el diario punto com dice jacob jacob jacobo grego de pasearse por miraflores a preso por corrupción este es el de la el de la la cuestión esta del gas que fue preso el pelera presidente de gas comunal por el cobro de comisiones en dólares a los usuarios pero investigue esto que hizo este señor hay varios funcionarios de la dictadura del régimen que hacen lo mismo vean el tema de la gasolina este es un gobierno muy corrupto y ustedes nada más tienen que ver el estilo de vida ahora como le van a reclamar por corrupción a alguien cuando los propios jefes son más corruptos ese es el problema que vino primero el huevo o la gallina ese es el problema de esta dictadura el impulso el impulso de barquisimeto vamos a ver con que abre el impulso el área entre los estados más contagiados jose brito sigue fiel a su libreto y esto es prácticamente copia de otro portal pacientes renales de barquisimeto protestaron por falta de agua en unidad de diálisis sin el drama de los pacientes renales leopoldo lópez pidió apoyo a la comunidad internacional para lograr elecciones libres en venezuela el nuevo bolívar leopoldo lópez está tostado vacuna astrazeneca parece eficaz contra variante brica británica pequeña silla de ruedas da vida nuevamente a los perros mutilados en tailandia las reservas internacionales bajaron 5 millones y cierran la semana en 6 mil 359 millones de dólares son algunas de las a bueno deina castellano la bella venezolana fue elegida jugadora 5 estrellas del atlético de madrid bueno y aquí también hay otra noticia de un venezolano venezolano lideró equipo que ganó importante competencia de la nasa la corte interamericana de derechos humanos condena ataques contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación dice el impulso el periódico de monagas dice que instalaron más de 654 luminarias en parroquias de maturín hoy en maturín por cierto están desatadas las pasiones las precandidaturas a la gobernación hasta luma el que está preso porque tiene está inhabilitado también va a aspirar yo el horta desaparecido de monagas pero ahora aparece con una presunta aspiración etcétera arrestado por presuntamente violar a un violar un joven con discapacidad motora al menos 20 dólares cuesta una noche en un hotel sencillo de maturín 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 es una de las ciudades más peligrosas y más costosas conductores quieren que se elimine sorteo de estaciones de servicio miren la cola para echar gasolina hacen audiencias y juicios a detenidos en polima turín vamos con el portal caiga quien caiga dice un artículo de nuestro amigo ender barrios impartivo sin fidelio en el país de los infieles exgerentes de pdbs a condenados a cinco años de prisión por divulgación o suministro de información el coa gilbert rodríguez lanza su libro mujer transforma te carlos es link ahora dice que no tiene ninguna participación en la empresa móvil net de venezuela y le escribe al periodista de acá de caiga quien caiga punto en mi amigo enrique lópez allá en varina oye enrique buen tubazo te diste allí le escribió carlos en link el pelado ese diciendo que ellos no habían comprado móvil net de todas maneras enrique si lo hicieron tampoco lo van a decir saludos a nuestro hermano y socio de portal enrique lópez dudas sobre reconocimiento panameño aunque equipo de guaidó confía en que mantenga apoyo al cambio en venezuela hay dudas empiezan las dudas y quiero terminar el programa de hoy miren lo que dice este sigue recorriendo el mundo en aviones de lujo yo no sé de dónde saca tantos recursos este hombre para 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 hacer todas estas giras no está en alemania leopoldo lópez el nuevo libertador de venezuela el hombre que vendrá como bolívar a liberarnos leopoldo lópez escuchen ustedes lo que dijo y la pregunta por supuesto es dónde deja todo esto a la oposición de venezuela tenemos el gusto de saludar a leopoldo lópez líder opositor venezolano aquí en nuestros estudios señor lópez muchas gracias bienvenido a dwe y parto con una pregunta bastante sencilla porque para nuestro público usted está en realidad en madrid así que que lo trae por aquí a berlín sí muchísimas gracias había la tía a toda tu audiencia bueno me trae a berlín llevar nuestro mensaje de querer elecciones libres para venezuela nosotros llevamos muchos años muchos años luchando por el cambio político en nuestro país y estamos convencidos que ese cambio se tiene que dar de la mano con la gente de la mano con nuestra convicción democrática y estamos pidiendo el acompañamiento a más presión a más diplomacia a más unidad dentro y fuera de venezuela con ese objetivo lograr unas elecciones presidenciales parlamentarias pero que sean verdaderamente libres justas y verificables y en ese sentido alemania ha tenido una posición muy firme de reconocimiento a la asamblea nacional electa en el año 2015 a nuestro presidente interino juan guaidó que fíjense que allí mintió allí mintió alemania respalda reconoce el esfuerzo pero no le da reconocimiento ya a guaidó como presidente interino y tampoco a la asamblea nacional ese es el estilo de este hombre como manipula como manipula y bueno estos son él no termina de entender que la oposición en venezuela la oposición emeud casi no existe fueron unos desaparecidos abandonaron a la gente él dijo que nunca se iba a ir de venezuela y mírenlo dónde está ese es el problema entonces la gente está que no cree ya en la oposición emeud de la gente está molesta con el régimen con la dictadura son 21 años padeciendo esto que ellos no padecen por cierto todavía la gente se pregunta cómo alquiló en la mejor zona de españa de madrid que es muy costoso entonces bueno ahí está recorriendo berlín y se va a otro lado además miren lean mi columna en youtube maduro puede llegar a cualquier arreglo pero por las buenas no va a aceptar elecciones presidenciales nuevamente ni de parlamento además es una gran contradicción de la oposición emeud que le dijeron a la gente que no participar el 6 de yo quiero escuchar los argumentos para decirle a la gente que en las de las regionales y municipales si participe yo quiero escuchar esos argumentos así que señores por hoy fue suficiente gracias a arturo enrique nuestro director gracias a toda la colonia venezolana por seguirlo mañana nuevamente estaremos con ustedes juicio a la noticia escucharte arturo juicio a la noticia caiga quien caiga arturo por net noticias las bendiciones del padre celestial recaigan sobre todos y cada uno saludos cósmicos donde quiera que tú te encuentres y que la fuerza nos acompañe que sigamos dando la lucha la pelea desde humilde que sea supuesto sigamos pidiendo una mejor y nueva venezuela sin corrupción roja sin corrupción azul sin corrupción naranja feliz día para todos se nos fue el 6 de febrero